Bueno, pues buenos días a todos y gracias por asistir a esta convocatoria que hemos hecho a la prensa con una rueda de prensa que además yo creo que es la más chula que voy a hacer en estos tres años, ¿no? Porque como veis me acompañan André y Claudia. Sus nombres completos son Claudia, Darías García y Andrés Gómez Olalla y han sido elegidos entre todos los niños que han participado en ese concurso para elegir a Aníbal y Emilce Junior, han sido elegidos ellos para a partir de ahora encarnar esa figura en nuestras fiestas ibero-romanas. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los niños que se han presentado, a todas las familias que han inscrito a los niños para participar en este concurso. Es verdad que ha sido muy complicado el tener que elegir a dos porque todos, todos, absolutamente todos reunían un perfil perfecto para encarnar estas figuras, pero bueno, había que elegir a dos. Y han sido, como digo, Andrés y Claudia, que están felices, un poco nerviosos, según me han dicho justo antes de entrar, porque es la primera vez que se ponen delante de tantas cámaras, ¿verdad? Pero felices, felices. Como digo, ellos van a encarnar este próximo año y el siguiente, durante dos años, esas figuras de Aníbal e Emilce Junior. Y yo lo único que quiero es desearles que lo hagan con mucha ilusión, que estén muy contentos siempre y que ellos contribuyan al desarrollo de nuestras fiestas, a hacerlas más bonitas, ¿verdad? Y yo estoy seguro que lo van a hacer genial. De todas maneras, como yo no soy el protagonista hoy, que son ellos, les vamos a hacer entrega ahora de algo simbólico, los rodetes, porque me acompaña también aquí Sonia, que es la anterior Emilce Junior, que como veis ya no es tan niña, y entonces también había que sustituirla. Entonces, Sonia le va a hacer entrega ahora al final de estos rodetes a la nueva Emilce Junior y yo le entregaré la espada de Aníbal a Andrés. ¿Verdad? ¿Le gusta la espada? Sí. Claro. Como eso lo vamos a hacer al final, por si queréis tomar alguna foto de ese momento, si queréis preguntarle a alguno, porque tenemos el permiso de sus padres para que podáis hacerle alguna pregunta, pues podéis haciérsela. Porque me gusta y porque yo creo que lo haré bien. Porque yo creo que me divierto mucho y me gusta. Para decirnos ya que yo era Emilce. ¿Y cuál fue tu relación, Claudia? ¿Me quedé mirándolo? ¿Sí? ¿No se han enterado? ¿Se van a enterarlo? Sí. Pero dile por qué no se han enterado. Que la culpa no es tuya de no haberse lo dicho. Porque si hay alguien que se ha apuntado de mi clase, se pueden poner triste porque no no le han elegido. Entonces, se les dijo desde el área, cuando fueran elegidos ellos, que mantuvieran el secreto hasta que lo hiciéramos hoy público y entonces lo hubiera todo el mundo. Y ellos han cumplido con ese secreto, ¿verdad? Sí. Lo han mantenido en secreto y es el momento en que ahora se va a enterar todo el mundo que son ellos. De hecho, me decía Claudia antes que está deseando llegar a su cole ahora. ¿Para qué? Para contárselo a mi amigo. ¿Cuántos años tenéis? ¿Cuántos años tenéis? Yo ocho y yo nueve. ¿Y de qué cuántas solicitudes han presentado? A ver, tuvimos aproximadamente… Fueron 11 o 12 en total fueron y, bueno, los seleccionamos sobre ellos. Hicimos una entrevista personal con cada uno, siempre delante de sus padres y, bueno, y al final, pues, entre todos elegimos que fueran ellos dos. Pero, insisto, es muy importante porque todos, absolutamente todos, daban el perfil. Todos tenían esa ilusión por serlo y a todos se les dijo que vuelvan a presentarse en la siguiente porque es genial que haya niños que quieran encarnar esa figura. ¿Cuál era ese perfil que buscaban ahí desde el año? Bueno, buscábamos que tuvieran conocimiento de que eran las fiestas fundamentales, que tuvieran ilusión, que les gustara el papel que iban a desempeñar, que tuvieran conocimiento, que supieran algo sobre Aníbal, algo sobre Emilce, sobre Cásturo, también estuvimos hablando, ¿verdad? Sí, sí. Hablamos sobre Cásturo, sobre Emilce, sobre Aníbal, sobre las fiestas en general, lo que habían visto, no habían visto. Fue una cosa… Son niños, ¿no? Entonces, fue una cosa rápida. Fue cuestión de cinco, seis, diez minutos como mucho. No, creo que unos cinco minutos aproximadamente, ¿verdad, mamá? Y nada, y con ese perfil vimos que ellos podían dar… Digo, insisto, todos reunían el perfil, pero bueno, nos decantamos por ellos como podíamos haberle hecho por cualquier otro. No, ya verá.